Hey que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky Y el de ahora estamos aquí porque se llegaron las semifinales del mundial, o sea, tardó 4 años en llegar y se va tan rápido Ya están las 4 mejores selecciones del mundial, está por un lado Croacia y Argentina Y del otro lado está Marruecos vs Francia Hey, estaba viendo yo, pero si se han equivocado, aquí no está la de Argentina, bueno aquí Argentina, no es Holanda, no sé por qué han puesto Países Bajos Pero pues, la verdadera es Croacia vs Argentina y Marruecos vs Francia Ok, fíjense de que Marruecos y Croacia están dando la sorpresa, ¿por qué? Porque Croacia y Francia, perdón Croacia y Marruecos vienen del grupo F Y resulta que en los mundiales tienen la creencia que estar en el grupo F es una maldición Todos los grupos han tenido campeón, menos el grupo F, el grupo F nunca ha tenido campeón No sé si Marruecos o Croacia va a romper esto o va a seguir con esa maldición que cuando tú estás en el grupo F no puedes ser campeón del mundial Entonces, vamos a ver, Croacia vs Argentina La primera semifinal que se llevará a cabo el día martes Este partido Ya se enfrentaron en el 2018, en el mundial pasado en fase de grupos Croacia le ganó 3 a 0 a Argentina Croacia le ganó 3 a 0 a Argentina Y la verdad yo no voy a dar resultados, simplemente estoy dando estadísticas Ya están en las mejores 4 selecciones que gana el mejor Y al final, algo que me parece muy raro es que Marruecos Marruecos en lo que va del mundial no ha recibido ni un gol en contra Absolutamente ni un gol en contra ¿Será que Marruecos está haciendo brujería? Porque saben, el único gol, claro, van a decir con Canadá quedó 2 a 1 recién un gol Pero es que el gol no fue directamente de un jugador canadiense Sino que el jugador tiró el tiro y rebotó en un jugador de Marruecos Y así fue como la pelota entró, ahorita les voy a mostrar el video Para que vean, o sea, Marruecos en lo que va del mundial no ha recibido ni un gol en contra Vamos a ver el video que les estoy diciendo Ok, entonces aquí está el gol de Canadá versus Marruecos Como podrán ver acá, miren Miren, ahí va el jugador Si ven, el jugador le pega y un jugador de Marruecos la desvía O sea, el gol no fue directamente de Canadá Miren ahí, ahí está más claro, la desvía y así fue como cayó el gol Así fue como cayó el gol De Canadá versus Marruecos Entonces Si Francia, porque Mbappé en el partido de Inglaterra Pues yo no lo vi sinceramente Pero como estaban comentando y escuché comentarios Mbappé no andaba dando al 100% Y no sé si Mbappé va a ser capaz de poderle meter unos dos goles a Marruecos Porque Marruecos no ha recibido goles Así de que, no sé ¿Será que se volverá a repetir la final del mundial pasado? Croacia versus Francia ¿Serán nuevos candidatos? ¿Será de que Marruecos ganará el título? ¿Y por primera vez tendrán una Copa Mundial? ¿Será que Francia repetirá? ¿Será de que Croacia también tendrá su primer título? ¿O será que Argentina tendrá la tercera? Pues este mundial estuvo raro Aquí todo puede pasar Y pues que gane el mejor, ¿no? Bueno, que gane el que tenga más suerte ese día Porque en el fútbol todo puede pasar Gracias por ver